Castaños Guzmán aseguró que darán cumplimiento a la sentencia dictada ayer por la Corte Electoral a pesar de que habían decidido acreditar un delegado por cada partido para evitar cúmulos de personas en los recintos. Se acata y se cumple. La Junta va de sentencia en sentencia, de ley en ley y de constitución en constitución. La decisión de la Junta había provocado disgusto en los partidos de oposición que aseguraban no tener quien defendiera los votos de esas organizaciones en los lugares y niveles en que no llevaban alianzas, por lo que dan el visto bueno a la decisión del tribunal. Esta sentencia es de gran importancia, puesto que nosotros vamos a poder tener delegados allí para defender el voto en las mesas electorales. Si no se aplicaba esta sentencia, pues entonces íbamos a estar indefensos en las mesas electorales. Ahora vamos a poder tener delegados que van a poder defender el voto de nuestro partido, de nuestra casilla, de nuestros diputados, senadores y de nuestro presidente Leonel Fernández. Tras acoger la impugnación incoada por el partido País Posible por violación al principio de legalidad, el Tribunal Superior Electoral dictó la sentencia a orden a modificar el ordinal primero y tercero de la resolución 56-2020, emitida por la Junta, en la que se autorizaba a acreditar un solo delegado titular y un suplente por ante cada colegio electoral, tanto a los partidos políticos reconocidos como a alianzas de partidos. Los partidos de oposición habían elevado varias instancias en busca de que la institución modificara esa resolución amparados en el artículo 150 de la Ley 1519 sobre el régimen electoral. Aola Baez, Informativos, Taliantillas.